Hoy en día tuvimos el honor y el privilegio de recibir la visita del almirante, comandante en jefe de la tercera zona naval. Conoció las dependencias del cuartel, los libros de historia y los lazos que nos unen con la Armada. Ya que nuestra compañía fue fundada justamente por Marinos y la compañía hasta la fecha todavía sigue prestando servicio actualmente en extinción de incendios en embarcaciones. Estoy muy agradecido en nombre de la sexta compañía por esta ilustre visita que también nos dejó registrado su visita en el libro de novedades que también pasan a ser parte de la historia de la compañía.